Si mamita dice guau, quienes corren, quienes corren, si mamita dice guau, todos los perritos corren. Si mamita dice guau, quienes corren, quienes corren, si mamita dice guau, todos los perritos corren. Si mamita dice guau, quienes corren, quienes corren, si mamita dice guau, todos los perritos corren. Si mamita dice ven ¿Quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice ven Todos los niñitos corren Es el plan de nuestro Dios Que los niños, que los niños Obedezcan con amor Al llamado de mamita Si mamita dice guac ¿Quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice guac Todos los perritos corren Si mamita dice guac ¿Quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice guac Todos los patitos corren Si mamita dice miau ¿Quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice miau Todos los gatitos corren Si mamita dice ven ¿Quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice ven Todos los guñitos corren Es el plan de nuestro Dios Que los niños, que los niños Obedezcan con amor Al llamado de mamita